Vale más que son tres partidos, porque si fuera una serie de ida y vuelta, con el 4-1 en contra, se complicaría demasiado remontar de cara al todo de vuelta. Ahora, es muy curioso este formato. ¿Por qué? Vámonos a la llave de Cincinnati, que lo gana el partido 3-0. Pongamos que en el juego 2 el New York lo gana 1-0 y que en el juego 3 también el New York lo gana 1-0. Se daría esa curiosidad de que, marcando tres goles en la serie, quedaría eliminado el Cincinnati, pero las reglas son claras. Y cuando las reglas están claras, pues no hay que quejarse de ninguna manera. Nada que discutir. ¿Qué están los resultados completos? Vos siempre armando relajo, fíjate. Siempre estás armando relajo. Mejor veamos los resultados que se han generado en primera ronda de playoffs. Correcto. Hasta ahora. Estos son los juegos uno de cada una de las llaves. Filadelfia toma ventaja en su serie al haber derrotado tres goles por uno a New England Revolution. También LAFC toma ventaja al ganarle cinco goles a dos a White Cups. El Houston Dynamo ganó su partido. También toma ventaja de su serie, al igual que Cincinnati, como miramos en el resumen, y el Sporting Kansas City. Hay más actividad en esta semana. Orlando City se enfrenta a Nashville, Seattle Saunders al FC Dallas y Columbus Crew ante Atlanta United. Repito, juegos uno de la primera ronda en los playoffs EDMLS.